hola chicas mi nombre es erika hoy día quise hacer este vídeo acerca de la mano entrenadora para aquellas personas que están empezando a incursionar en el mundo de las uñas tengan información y una herramienta que les pueda ayudar a mejorar su trabajo y sus habilidades su destreza en lo que son las uñas aquí tenemos la mano entrenadora como ustedes la ven muy fácil de usar muy flexible parece una mano real esta la compré en esta misma página que se llama www.neutrenedacon ellos tienen tres paquetes ustedes mirarán iguales se les acomoda más a la necesidad de ustedes se da vuelta se puede doblar así que ellos tienen free shipping también que llega rápido no se demora mucho no me acuerdo en estos momentos cuánto tiempo se demora pero sé que es llegar rápido dentro del paquete que yo escogí bien un cd con instrucciones trae estos refills son como tipo de uñas en este traen 100 excelente súper excelente para trabajar también quiero mostrarles que la parte de acá atrás trae esta misma parte aquí que es para ponerla en la mesa se adapta o a lugar donde ustedes deseen ponerla para trabajar y junto con este paquete que tiene un grupo para pegar tips ok solamente es para practicar este también trajo un primer para practicar solamente y trajo un el preparador o para remover residuos y están trabajando con geles ok esta mano me ha sido de mucha pero mucha ayuda lo que es para practicar acrílicos encasulados hacer arte también y practicar gel muy muy bueno se las recomiendo chicas muy buena les voy a enseñar cómo ponemos los refills aquí tenemos uno en cada uno trae diferente tamaño vamos a colocar este así perdón así me presionamos aquí hacia abajo y ya tienes una uña esta es más grande esta es más corta aquí también vamos a presionar y ya tenemos estos uñitos para practicar porque es muy conveniente esto muy fácil muy práctico porque si vamos a practicar acrílico no necesitamos una mano de verdad de verdad esta mano la podemos usar no podemos no tenemos que dañar una uña si nos equivocamos tenemos esto ok hoy día quise traerles ese vídeo para que tengan información espero que les haya gustado que haya sido de mucha ayuda para las personas que están empezando como les dije al principio ok bueno hasta la próxima bye